Buenas noches amigos treneros, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes ¿Cómo están amigos treneros? Miércoles 10, 10 de mayo del año 2023 Paso a nivel de calle Virgen de Luján, esperando una formación de Lutiza Cargas Junto con mi amigo Max Paso a nivel de calle Virgen de Luján en la ciudad de Chajarí amigos, provincia de Entre Ríos, República Argentina Vamos a ver cómo transita la alcantarilla que está a unos 500 metros hacia el norte, al lado contrario donde viene el tren ¿Qué personaje este Max? Ahora Max, correte mi hijo ¿Qué personaje este Max? Locomotora 7.935 con un tren de colores como decían esos queridos recordados amigos Carlos Richard, San José Más vagones vacíos de raleo de pino, todo con rumbo a Paso a los Libres, Garupá, Santo Tomé, Vigazoro, San Pedicuá amigos Vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta cuando después llegan las balas Alcantarilla, a ver si freno o no, como lo hacía antes, ahora que está prácticamente nueva Igualmente todavía no está terminada la alcantarilla, le faltan algunos retoques por así decirlo Le falta ponerle más cemento en el piso, todo Pero bueno, ya está en proceso de terminarse, todavía le quedan unos días de trabajo Estos son de los nuevos San Martín, fíjense por el estado en que están Sí, todavía no frenó a cero como lo solía hacer antes Pero igual ha bajado un poco la velocidad que traía Pero bueno, seguramente esto cuando terminen Termina definitivamente la alcantarilla nueva En reemplazo de la que el yenga que había en lugar de alcantarilla Seguramente van a pasar sin disminuir la velocidad Bueno amigos teneros, muchas gracias, hasta el próximo video ¡Gracias!